Oye, seguimos con Puerto Rico Gana Ahora. Pongan atención a este consejo que les voy a dar, porque me lo van a agradecer. A ti, que me estás viendo, si estás buscando estrenar un carro nuevo este verano y el que pago salga cómodo, para que no paguen de más la mejor oferta, son las cooperativas participantes de Veranea con Carro Coop. Mira, entre ellas Educoop, Familiar Coop, Florida Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela y Jesús Obrero Cooperativa. Las cooperativas de Veranea con Carro Coop tienen una oferta de préstamo de auto nuevo desde solo 1.95% APR. Llama a Carro Coop al 303-1000, 303-1000. Los mejores para ayudarte a conseguir un carro están en Carro Coop. Llama ahora a 303-1000 o visita tuveranocoop.com y veranea con Carro Coop. Yo en este momento tengo 200 dólares gracias a Carro Coop. Si nuestros amigos le dan aquí cuerda al carrito y cae en el área verde y llega aquí, mira, a esta área verde, yo le voy a dar 200 dólares si cae aquí. Eso es. Y tengo el primer participante. Oye, Evelyn, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Carolina. ¿De Carolina? Mire, Evelyn, venga para acá. ¿Cuál carrito quiere? ¿Quiere este? ¿Quiere el dinosaurio? Dale el dinosaurio. Ahí, ese corre duro. Mira, usted le va a dar para atrás al carrito. Y entonces lo va a soltar. Si cae la línea verde, le voy a regalar 200 dólares. Preparada, Evelyn. Vámonos. Buena suerte. Ahí viene el primer carrito. 200 dólares. ¡Va bien, va bien! Gracias, Evelyn, por participar. Edward, venga para acá. Ese está bueno, ese está bueno. Próximo. Edward. Dígame. Bienvenido. ¿Cómo usted está, mi amigo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Junco. De Junco. Edward, llévate 200 dólares. Gracias a Carrocoop. Venga, Edward, mire. Usted le da para atrás. Le da la cuerda y que caiga en lo verde. Si cae en lo verde, se lleva 200 dólares. Buena suerte. Vámonos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se quedó sin gasolina. Gracias, Edward. Isa, venga para acá. Ay, ay, ay. Quiero que se lleven los 200 dólares. Isa, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Isa, venga para acá rápido. Llévate 200 pesos. Mira, dale bastante cuerda. Y lo sueltas. Que vaya por el mismo medio. Mira, mira, míralo ahí. ¿Ves? Ahí va bien. Isa. Vámonos, mi amor. Buena suerte. Más para atrás. Por el mismo medio. Dale, Isa. Dale, Isa. 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 Ay, no puedo ser. Gracias, Isa. Mira, Miss Dahlia. Así mismo, Miss Dahlia. No, Miss Dahlia. Miss Dahlia. Miss Dahlia. Ah, Miss Dahlia. No, Miss Dahlia. Miss Dahlia. Sí. Miss Dahlia, venga para acá. Tengo aquí el carrito. Yo necesito que usted le dé cuerda. Le dé para atrás. Mira, este es bueno. Y que caiga en lo verde. Lo suelta y que vaya por ahí para abajo. Vámonos. Miren, este es más rápido. Este es más rápido. Ahí está. Vámonos. Miss Dahlia. Dale, Miss Dahlia. Cógete. Ese es para adelante. Ese es para adelante. Bien duro para adelante. No, Miss Dahlia. Te voy a ir mejor con este, créeme. Ok. Dale, dale a este. No le hagas caso a Estefani. Ok. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. Miss Dahlia, gracias. Pablo, venga para acá. Ay, quiero que se lleven los 200 dólares. Pablo, ¿de dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. Pablo. Lleve el carrito que llegue a la zona verde. ¿Viene, Pablo? Para que se lleve los 200. Hasta atrás, hasta atrás y por el mismo medio. Por el mismo medio. Derechito, derechito, derechito. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que. ¡Ay! Estuvo cerquita. ¡Ay, ay, ay! Andrés, venga para acá. Andrés, al micrófono. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Buenas noches. Vengo desde Dorado. Desde Dorado. Andrés, coge el carrito. ¿Cuál quieres? Ese que está ahí. Se puede. ¿Veo que se puede? Se puede. Claro que se puede. Se puede. Ahí, Andrés. Claro. Ahí, Andrés. Míralo ahí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo! No, no pudo ser. Gracias por haber participado, mis amigos. Óyeme, ya estamos preparados para lo próximo. Adolfo, el chico casi, casi lo logra. El muchacho casi lo logra. ¿Viste que se puede? Ya está en la ley de nada que se llevan todos los premios. Así que si usted... Mire, mis amigos, es bien fácil venir para acá a concursar con nosotros. Envía. Y puede venir al público que ya estamos listos. Envían por texto la palabra público al 787-420-9020. 787-420-9020. Viene para acá, puede participar, tiene el público y disfruta con nosotros y la pasa súper, súper, súper bien. Y tengo a alguien que quiero que entre por un tema que está pasando y no queremos quedar afuera, que es algo importante. Jorge Rivera Nieves. Fuerte el aplauso para Jorge. Gracias, Alex. Jorge. Todo presente y público televidente. Claro. Oye, Jorge, no queremos pasar por alto un incidente que está pasando, pasó hace unas horas. No, es una noticia en desarrollo. En este momento las autoridades están procurando determinar la magnitud de los daños. Un estallido en la más importante subestación de distribución, el centro de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica ubicada en Monasillo. Están viendo ustedes las imágenes, todavía vemos columnas de humo, pero cuando estalló, según las imágenes que estamos viendo que se han circulado en las redes sociales, es impresionante. Hacía años que no veíamos una explosión de esta magnitud, nos recuerda inicialmente tal vez a Capeco. Las autoridades están trabajando, primero siguiendo todas las medidas de seguridad para ver qué es lo que ha ocurrido, el efecto de toda esta situación. Sabemos, llevamos ya varias semanas desde que Luma asumió el control de la distribución de energía eléctrica, que ha habido problemas, decenas de miles de aborados quejándose por la falta de servicio. Lo que era una crisis, aparentemente pues con esta situación se agudiza. Se habla de múltiples municipios, particularmente aledaños a la zona metropolitana, que están sin servicio, Carolinas, Canóvanas, Trujillo Alto, Atacaguas, y en este momento las gestiones que estamos haciendo para comunicarnos con algún vocero de Luma no han dado resultados. Sin embargo, continuamos recibiendo información de fuentes que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica y son las que nos están proveyendo la poca información que está disponible. ¿Saben a qué se debe, Jorge? Se desconoce el origen, se desconoce el origen del estallido. Sabemos que ha estado lloviendo durante toda esta semana, conviosamente, y sabe que los asuntos de electricidad, pues cualquier situación puede provocar una chispa que a su vez produzca esta explosión. Reiteramos las imágenes que están circulando en las redes sociales y lo que podemos presentar a ustedes es algo impresionante. Parece que los daños son serios. Desconocemos en espera de que de Luma Energy o de la misma fortaleza se pronuncien, porque el servicio de energía eléctrica es un servicio primario. Esta tarde en Telenoticias pasamos un reportaje donde un ex empleado a la autoridad, jubilado bendito, casi llorando, decía, llevamos sin luz más de 14 días. Mi esposa está encamada, algo triste, ¿verdad? Lamentable. Y así están muchas decenas de familias en Puerto Rico careciendo por la falta de servicio. Ahora surge esta situación. Ciertamente desconocemos la magnitud de los daños y cuánto tiempo pueda demorar Luma en poder restablecer el servicio de un modo seguro. Continúen atentos a nuestra programación. Gracias a ustedes por darnos unos minutos y el espacio para informar al país. Así que estaremos interrumpiendo la programación en el momento que sea necesario para llevar la información más reciente a Alex. Jorge, gracias por estar con nosotros y vamos a estar pendientes a Telenoticias. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido. Este Puerto Rico gana, venimos ya, ya. Venimos rapidito. Gracias Jorge. Muy bien.